Bueno, seguimos con la noticia de las últimas horas, pero también vamos a hablar un poquito de la encuesta CEP, ¿no? Estamos junto a Alberto Mayor, sociólogo y analista político, y vamos a conversar lo que nos deja esta encuesta CEP, que tiene varios ítems que son bien novedosos de conversar, bien novedosos de poder dialogar junto a Alberto. ¿Cómo está Alberto? ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo estás? Bien, pues un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta CEP? Bueno, el rendimiento de CAST bajando mucho y con Evelyn Matei consolidando una posición de ventaja importante. Eso es evaluación, ojo, que la evaluación y el voto no son la misma cosa, entonces siempre hay que mirarla con resguardo, pero el hecho de que él no esté ni siquiera cerca, que no esté ni siquiera segundo, que no esté ni siquiera tercero, justo en un momento donde mientras se hizo el terreno de esta encuesta CEP se le veía con ciertas posibilidades de fortalecerse en este proceso, es un dato que vale la pena darle seguimiento en el tiempo, porque efectivamente estaría hablando de un desgaste que no era muy esperable. ¿Y en qué atribuye la ventaja de Matei a Alberto? Yo creo que más bien el fenómeno es un poco residual. Yo creo que el grueso de la votación que se ha ido a la derecha es más bien un voto de protesta, un voto de protesta porque estamos en una época de voto de protesta. La votación por Gabriel Boric probablemente fue una votación muy fuerte en protesta a Piñera y la votación que ha estado recibiendo sistemáticamente el republicano tiene que ver con lo mismo respecto al presidente Boric. Entonces, lo más probable es que nos encontremos con ese clima. De hecho, la derecha en la CEP no aparece fuerte como sector. De hecho, aparece más débil que la izquierda, que es bastante extraño dado el escenario de votaciones que se está configurando. Entonces, en ese contexto yo creo que lo que llama la atención, lo que es interesante de tomar en consideración es que probablemente Belín Matei está logrando estabilizar una cierta votación. En varios estudios uno va viendo que ella ya tiene cierta cantidad de votación, incluso de centro político. Y ese equilibrio, esa estabilidad, esa falta de momento telúrico, de sismicidad que sí tiene caso, probablemente la está beneficiando a ella en este momento. Ahora, las elecciones tienen mucha energía, mucha capacidad de calentar el escenario y ese es un deporte distinto. Pero de momento, en este estado todavía un poco frío, ella está sacando una ventaja, evidentemente. ¿Y qué pasa en la centro izquierda? ¿Aparece Claudio Rego? ¿Aparece Mario Marcel? Sí, pero se ve mucho el panorama, no se ve muy consolidado, no se ve... La verdad es que hay que decir que la encuesta, por el tipo de aplicación, por un conjunto, por el tipo de cuestionario, instrumento que le llamamos técnicamente, tiende a ser una cosa muy pausada, que le quita energía, le quita erótica, digamos, a la conversación política. Entonces, probablemente hay muchas cosas que están difíciles de vislumbrar a partir de esto, pero de momento la izquierda, la centro izquierda, se ve muy débil en cualquier medición que estemos viendo en este momento. O sea, en la CEP y en todas las otras, en términos de los liderazgos para la próxima elección no se ve fuerte. En general, la disputa electoral todo parece indicar estaría, si fuera en estos meses, sería entre Cass y Matei, y probablemente si no cambiase con claridad el escenario, que algo se ve que está cambiando en todo caso. Bueno, si no cambiara el escenario, lo más probable es que incluso pudieran llegar ambos a la segunda vuelta. Bueno, la erupción de Mario Marcel hace rato que viene apareciendo, después desapareció un poco, pero es un nombre que sin duda tiene peso. Yo creo que es el Carolina Toa, son los nombres más fuertes en el sector. Lo que pasa es que ser ministro de Hacienda no necesariamente es fácil con un país que está con ciertos niveles de estancamiento económico, con un próximo año que no se vislumbra. Bueno, ya lo vimos en Argentina que ser ministro de Hacienda no es precisamente lo más cómodo para ser candidato, entonces no sé si tenga el fuelle y tenga el apoyo político que se requiere para llegar a una presidencia, el apoyo de los partidos. Los técnicos siempre tienen una vida un poco aparte. Apenas, como evaluación positiva, seis puntos separan a ver en materia Sebastián Piñera. ¿Qué ve la idea de al estallido como un golpe no tradicional? Fue una jugada que gustó en su sector, que le permitió agarrar un cierto nicho que está deseoso de encontrar un culpable de la situación de Chile actual. El deporte de época en todo el mundo es buscar culpables, entonces creo que él lo hizo con la astucia acostumbrada y yo creo que le capitalizó me parece que ahora, yo la verdad es que lo he medido en términos electorales, si estarían dispuestos a votar por él y sus resultados son mucho más muchísimo más discretos hay que diferenciar, insisto, la evaluación que las probabilidades en el evento de votación, pero siempre la evaluación es una puerta de entrada claro que sí ¿en qué momento, cómo definiría la política hoy día Alberto, en Chile ¿en qué estamos? este es un momento, vamos a decirlo así es como un momento antitotémico, el tótem es esa figura política que emerge y que es el del cual todos hablan y que plantea el tema central de la sociedad es el gran dios de una escena política, bueno, estamos en una época donde el que logra revelarse como una especie de tótem, el que logra llegar a lo más alto, el que logra dirigir la conversación, lo que recibe son ataques y no alabanza entonces es una época muy difícil de administrar el poder para quienes lo tienen y una época muy fácil para poder para poder hacer impugnación lo difícil de los impugnadores en todo caso es que hay muchos hay mucha oferta de impugnación hay muchos que está altisonante, criticando y por tanto eso genera que sea un mercado difícil de capturar no es tan fácil ser el impugnador decisivo Bueno, y ¿en qué pie nos deja esta victoria de mi ley a tu juicio? Bueno, mi ley depositó con toda claridad un voto o sea hay una herida grande que podría llegar a ser incluso histórica para el peronismo o sea, el peronismo hace rato que vienen mostrando características que no son las históricas del peronismo el peronismo no era ni de derecha ni de izquierda tenía gente de derecha de izquierda en el último tiempo el peronismo es fundamentalmente de izquierda y ahora tiene un porcentaje queda con un porcentaje más bien duro que es un poco más de un tercio de la población más radicalizado políticamente con menos capacidad de flexibilidad con menos maniobra recordemos que Menem era peronista y fue un presidente bastante de derecha neoliberal hoy día eso no es viable dentro del peronismo entonces es otro es otro fenómeno y por tanto estamos en presencia probablemente de una transformación o incluso de un debilitamiento estructural muy grande del peronismo eso es lo primero y eso es muy importante porque eso es un fenómeno que tiene que tiene tiene bastantes años ya estamos hablando de un fenómeno de gran tamaño ahora lo de Miley como personaje bueno va a ser un va a ser un fenómeno interesante porque va a ser un gran magneto un gran contagiador de tendencias de este orden anarcolibertarias en fin de un liberalismo radical de un neoliberalismo extremo que probablemente no lo pueda aplicar en todo caso pero que pero que pero que pero que si va a tener allí un un punto de referencia y para y muchas personas en el mundo que creen en este credo más que 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 ciencia probablemente quieran apoyar a a Miley en este en este proceso entonces se va vamos a tener un fenómeno que es bien extraño bien bien insólito de un experimento en su grado máximo o sea para que haya ganado Miley con las cosas que dijo no no las cosas éticas y todo dijo cosas que en Argentina son imposibles o sea decir que tú admiras a Margaret Thatcher en Argentina es una cosa que habría destruido cualquier candidato ganar así solo revela la la gravedad del voto castigo la la intensidad de ese voto castigo que está en Argentina Fíjate que hay mucha preocupación de cómo podría ser la relación Chile-Argentina diplomática ¿cómo lo ves tú? Bueno las relaciones diplomáticas tienen su tienen su historia y y yo creo que Chile los países vecinos y los países con una vida diplomática tan importante como la de Chile con Argentina indudablemente tiene tiene posibilidades de llevarse a cabo más allá de las diferencias políticas eso ha sido bastante bastante claro en la historia de todos de todos los países se ha logrado evitar evitar eso yo creo que la gran pregunta es si mi ley no creo que Chile vaya a hostilizar en ese sentido la pregunta es si mi ley va mi ley va a elegir un par un par de enemigos ¿no? en la zona políticos la pregunta es si le interesa utilizar a a Gabriel Boric como enemigo político o si va a elegir otro en la zona si va a elegir a Petro si va a elegir a Lula si va a elegir esa es la gran duda ¿a quién va a elegir él? porque en estas cosas siempre hay una estrategia y la estrategia siempre es tener un enemigo importante no puedes tenerlos todos digamos y a partir de eso hacer la política entonces creo que probablemente el peso que tiene Chile al lado de otros actores con un gobierno como el de Gabriel Boric que es más pragmático que se mueve con un ancho de banda más grande no parece tan tan viable que 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 quiera utilizar vamos a ver porque mi ley si hay algo que se le se puede decir ya sea en su favor o en su contra pero siempre una característica es que es impredecible así es oye Alberto bueno y en materia de hoy día de seguridad y de lo que pasa con con mi ley ¿le aporta tú crees una mayor visibilidad a CAST? en principio en principio sí vamos a ver si mi ley efectivamente quiere darle un apoyo a José Antonio CAST más claro ahora ojo que la dimensión económica de mi ley es la que lo hace fundamentalmente crecer en Argentina la dimensión económica de CAST no es la que lo ha hecho crecer nunca es más bien el concepto de orden el que el que a CAST le funciona probablemente incluso él haya haya perdido votos por ser tan cercano al a la visión más más neoliberal entonces no 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 creo que sea una fórmula que le sea tan claramente útil a a a CAST pero sí desde el punto de vista de la moda del momento de estos primeros meses y con miras a ver cómo le va en los primeros los primeros meses puede ser que se haga un intento de de articulación pero la pregunta de ahí depende de si mi ley tiene interés en esa en ese en ese vínculo más allá del que ya tuvo y de las de las interacciones que tuvieron pero no tuvieron mucho peso poco es un personaje particularmente carismático para efectos de lo que de lo que mi ley requiere para sí Alberto te quiero enviar un abrazo gigante que estés muy bien muchas gracias por conversar con nosotros gracias por ser chau chau